Buen día, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por este tiempo, por darnos estos minutos en la mañana. Bueno, ¿cómo vienen trabajando a pesar de lo que es la baja en los casos de dengue durante todas estas semanas? ¿Cómo viene siendo el trabajo desde Salud Ambiental para seguir combatiendo a lo que es este mosquito? Bueno, nosotros tenemos acá en Salud Ambiental lo que es la Brigada de Control de Vectores y bueno, seguimos trabajando como lo indican los protocolos. Siempre que sigan existiendo casos sospechosos o casos confirmados de dengue, se activa el protocolo de bloqueo que consiste en realizar un operativo, desplegar un operativo en la zona de la vivienda donde se encuentra esta persona con sospecha o confirmación de la enfermedad y las acciones que se llevan a cabo son la búsqueda de personas con síntomas compatibles a la enfermedad para ser derivada a los establecimientos de salud. También se trata de ingresar a las viviendas buscando los potenciales criaderos, todo el recipiente que acumule agua se considera un criadero del vector de estas enfermedades, que es el mosquito Aedes aegypti. Entonces vamos tratando de concientizarlo al vecino y cuando detectamos esos recipientes con acumulación de agua, lo vamos neutralizando. Le enseñamos al vecino que hay que darlo vuelta, que hay que taparlo, que hay que ponerlo bajo techo, que hay que hacer limpieza de canaletas, que los tanques donde se acumule agua para el consumo deben estar tapados, todo material que ya sea inservible tiene que ir eliminándolo. Y bueno, y por último, para finalizar la visita de este domicilio, se ofrece el rociado químico, que es la aplicación de un producto adulticida que va a actuar sobre el Aedes aegypti en el estado volador. De esa manera hemos venido trabajando desde el mes de diciembre con los operativos de bloqueo y bueno, hoy con la baja de casos estamos focalizándonos principalmente en la zona donde se sigue registrando algún positivo. Nos pasó que, bueno, la forma de diagnóstico hasta la semana pasada seguía siendo el nexo epidemiológico y el análisis de sangre, la toma de muestras para casos puntuales. Y ya desde la última sala de situación del lunes pasado, el ministro de Salud ha tomado la determinación de que ahora todo se haga por muestra de sangre, es decir, tiene que tener un diagnóstico positivo para ser confirmado como caso de dengue. Así que ahí vamos a empezar a notar una baja importante porque seguíamos trabajando con muchos casos que venían siendo confirmados por nexo y bueno, ya era importante poder realizar ese cambio porque de esa manera también uno puede tener una idea más concreta de dónde se siguen registrando los casos y poder enfocarnos en esos puntos. Bien. Ingeniero, de los distintos estados por lo que pasa el proceso de formación, de lo que es el mosquito que luego vemos, ¿cuál es el estado que hay que atacar hoy? Digo, ¿cuál es la clave al día de hoy que bajaron un poco las temperaturas? Bueno, con la baja de temperatura nosotros vemos que lo que es el mosquito adulto defiende su población, seguimos encontrando todavía larva de mosquito en algunos domicilios, lo operativo esto que realizamos a diario, a pesar de que hemos tenido temperaturas cercanas a los 3 grados, seguimos encontrando larva, por eso es importante que sigamos con estas acciones preventivas de evitar el recipiente con agua. Por ahí, en esta época ya no vamos a tener tanta frecuencia de lluvia, pero bueno, es importante ir eliminando esos focos. Y además tener en cuenta que en esos recipientes que han tenido acumulación de agua, es muy probable que en las paredes internas estén adheridos los huevos de la EDS-IGP. Y esos huevos pueden soportar sequía, pueden soportar la baja de temperatura y se pueden reactivar para lo que va a ser la próxima estación de primavera o verano cuando se pongan en contacto con agua. Por eso es importante también a esos recipientes que han estado a la intemperie en estos meses que hemos tenido mucha lluvia y que actualmente capaz que seguimos encontrando con contenido de agua, eliminar el agua y un cepillado de las paredes internas, porque es muy probable que haya huevos adheridos allí. Bien. Ingeniero, en todo este trabajo que vienen haciendo, bueno, visitan distintos lugares de la provincia, ¿ven que la población, el tucumano, el ciudadano, se ha apropiado, se ha hecho hábito de las recomendaciones que se vienen dando desde principios de año, sobre todo que es cuando se dio este incremento en los casos de dengue? Sí. Y en algunos sectores vos notas como que hay mayor responsabilidad, toca encontrar vivienda que va a hacer la revisión y no tiene ningún recipiente, está todo limpito, está todo ordenado, todo bajo techo, y hay situaciones en las que ingresás a la vivienda y tienes de todo tipo de criadera en el fondo, entonces como que todavía falta más acompañamiento de la población. Y bueno, por eso también estos operativos, caso por casa, nos sirven para seguir concientizando a la población. Pero bueno, nosotros vamos, capaz que visitamos un barrio una vez al año, el resto del año ya queda la responsabilidad del vecino en el hecho de tratar de evitar de tener criadero. Por eso es importante que la población también tome parte de la responsabilidad para poder enfrentar a estas enfermedades y a este mosquito vector. Recién comentaba, ingeniero, de la última sala de situación, bueno, seguramente en el día de hoy van a tener una nueva oportunidad, pero poder consultarle en ese tipo de reuniones, qué es lo que se está teniendo de información sobre si Tucumán va a tener algún periodo sin casos de dengue o va a ser algo que se va a mantener durante todo el año. Y bueno, nosotros con la baja que se viene registrando, esperamos que en algún momento se corte y poder lanzar una buena campaña de prevención. Pero bueno, va a depender también de cómo se den las condiciones ambientales en lo que van a ser estos meses. Nosotros generalmente en junio, julio solemos tener baja de temperatura. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta lo que ha pasado en estos últimos días, este último fin de semana, con temperaturas mucho más elevadas a lo que se venía registrando. Entonces va a depender mucho de qué pase con respecto a las condiciones ambientales. A nivel país, si vienen bajando los casos en distintos sectores, en distintas áreas, pero también van a depender de las condiciones ambientales. Siempre la epidemia suele frenarse o cortarse cuando el mosquito deja de circular. Y para que deje de circular, necesitas que el ciclo se corte con la baja de temperatura. Bien. Ingeniero, una consulta particular que mucha gente se realiza, eso sobre la situación un poco de aquellas personas que viven sobre todo en el centro de lo que es la capital o en algún edificio, sobre a qué nivel puede llegar lo que es este mosquito. Digo, si una persona se encuentra en un piso alto, ¿de igual manera tiene que tener este tipo de cuidados y limpiezas? Sí, 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 nos pasó de... A ver, hemos tenido un problemita ahí en la comunicación, vamos a tratar a ver allí, si se puede... Ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, nos comentaba sobre la situación que les había pasado. Bueno, la altura, por lo que vimos a lo largo de estos años con los operativos que realizamos, no es un impedimento. El mosquito a veces, de manera involuntaria, termina llegando a mayor altitud, tal vez por un ascensor o porque fue llevado de manera involuntaria, adherido a la ropa. Entonces, lo de la altitud ya no es una limitante para este mosquito. Y nos pasó de encontrar recipientes con larva de mosquito en un tercer, cuarto piso de un edificio. Claro, claro, claro. Así que, bueno, la recomendación también para decir, porque queda un poco esta duda, ¿no?, de cuánto puede también moverse lo que es el mosquito adulto. ¿Cuál es ese número de metros que puede circular? Y el mosquito en lo que es un radio de vuelo, se habla siempre de que tiene un vuelo de hasta 100, 150 metros. Por eso, en esos operativos, cuando uno detecta un caso sospechoso o confirmado de dengue, trabaja la manzana de esta persona sospechosa y todas las manzanas que lo rodean, tratando de llegar a ese radio de vuelo máximo del mosquito. Bien. Es un mosquito que, o sea, eso lo consideraremos como una ventaja a la hora de poder combatirlo. Bien, ingeniero. Bueno, le agradecemos mucho por esta información. Siempre es valorable, bueno, poder tener las recomendaciones allí para la gente que está del otro lado. Y nuevamente, muchas gracias por este tiempo para el B12. Muchas gracias por la invitación y, bueno, siempre disponible. Y, bueno, pedir a la población que nos siga acompañando en lo que es la eliminación de este mosquito A. Nuevamente, gracias, ingeniero. Que tenga buen día. La palabra allí del ingeniero Leandro Medina Barrio Nuevo. Él está a cargo de Salud Ambiental de la provincia. Bueno, continúan con los operativos, quizás más focalizados en los lugares, antes era un poco más generalizado, más focalizado en los lugares donde precisamente están teniendo casos positivos de dengue, que antes el contagio o el contabilizar el caso por nexo estaba siendo un poco lo frecuente. Ahora ya directamente se ha pedido desde el Ministerio de Salud que se haga precisamente una situación de análisis de sangre para determinar el caso positivo a raíz de lo que ha sido la baja de casos. Y, bueno, esperan que las condiciones climáticas y también el trabajo de cada uno de los ciudadanos particulares en su casa pueda llevar a una situación en la que Tucumán pueda tener precisamente un corte en casos de dengue y realizar una campaña de prevención por parte de Salud Ambiental.